En el marco de la 44ª Asamblea Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados de Asociación Civil, durante este 23 de julio del presente año, se reunieron en la Ciudad de México presidentes de los colegios, barras y asociaciones de abogados para elegir el nuevo Consejo Directivo Nacional, que regirá el periodo 2021-2023. En un ambiente de fraternidad y respeto, fue electo por mayoría de votos para presidir dicho consejo el maestro José Manuel Fajardo González de San Luis Potosí. El maestro Marcelino González Villalba, al término de dicha reunión, reconoció el resultado de la elección, por lo que se vivió una asamblea plenamente democrática. El presidente electo tomó protesta estatutaria y asimismo le tomó protesta a los nuevos integrantes que forman el nuevo Consejo Directivo Nacional. Dichos integrantes y su presidente hicieron un compromiso de trabajar incansablemente por la profesionalización y ética de todos los abogados de México y en dicha asamblea se habló del próximo 50 aniversario de la Federación para definir sede y hacer un programa de acuerdo con la importancia de la organización. Así puntualizó el maestro José Manuel Fajardo González, quien agradeció el apoyo de todos los presidentes de la Federación. De igual forma, reiteró su compromiso de trabajar unido con ellos. Informo para el 113 de Javier Modena